La Municipalidad de Pérez Celedón organizó una actividad para recordar la vida y obra de un hombre por el cual nuestro cantón lleva su nombre. Este conversatorio va a ser el día sábado 18 a las 3 de la tarde en el Complejo Cultural, entrada gratuita, es presencial y es de transmisión virtual también en el Facebook de la Municipalidad de Pérez Celedón. El conversatorio es sobre la vida y obra de don Pedro Pérez Celedón, que en este momento está siendo candidato para ser declarado Benemérito de la Patria. La actividad que tiene abierta la presencia de público en el Complejo Cultural o bien el acceso virtual tendrá tres expositores. Van a ser los que nos conversen sobre la vida y la obra de don Pedro y son el señor Luis Eduardo Oriamuno Pérez, don Luis Eduardo es bisnieto de don Pedro Pérez Celedón. Va a estar el señor Edgar Ugalde Álvarez, que es ex embajador de Costa Rica en La Hacha. Y tenemos al escritor generaleño don Luis Enrique Arce Navarro, ellos tres. Desde la Municipalidad indicaron la importancia de recordar personajes que marcaron la historia del cantón. Ellos van a enriquecer y nos van a contar y nos van a hacer conocer datos relevantes de la historia de este gran señor como lo fue don Pedro Pérez Celedón. Sábado 18 a las 3 de la tarde aquí en el Auditorio del Complejo Cultural, entrada gratuita o por el Facebook de la Municipalidad de Pérez Celedón. Este conversatorio arranca a las 3 de la tarde.